Dios mío, no pude estar calmado ante la destrucción traíste el viento loco, las áreas y las sillas nos decimos que nada cambia tanto la veo toda, la gracia que tienes me mandas fuera sin frío todo dicho tanto como podrías es eso tanto pecaros infinitos no tiras piedras nunca somos toros inconstantes sin anclaje es mejor que seas todo lo que no eres hay palabras que te gusta de oír menos menos yo veo todo gracia que has robado me mandas fuera sin frío todo dicho tanto como podrías me mandas afuera me mandas afuera si al frío no es tanto no, no, no 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 Gracias por ver el video